¡Hola! Bienvenidos al canal Princesa de la Luz. Te propongo un divertido juego. Encuentra la adivinanza que se esconde en esta sopa de letras. Mi corona es mi melena, de mi tierra soy rey, duermo con la barriga llena y mi rugido es la ley. ¿Quién soy? ¡El juego comienza ya! Se ha acabado el tiempo. La respuesta correcta es... ¡León! Aquí estaba. ¿La habías visto? Te espero en el próximo vídeo. ¡Gracias!